¿Qué es un vínculo tóxico? Un vínculo tóxico tiene que ver con aquella persona que vos sabés que te hace mal, que te daña, que no te hace feliz, pero sin embargo no podés dejar de estar ahí. Cuando un vínculo es tóxico no hay argumentación posible. Por eso yo una de las cosas que trabajo en el libro es que el amor se explica con monosílabos. El amor es binario, es sí o no. Otra de las cosas que digo es que el amor es bilardista. Para los que no entienden de fútbol, Bilardo tenía un método de juego que era ganar a pesar de todo. Aunque no juegues bien, lo importante era ganar. Es una sucesión de decisiones. ¿Y qué hace que un amor se convierta en tóxico? Cuando uno de los dos no toma la decisión. Pero no es una decisión protocolar que tiene que ser así. La decisión es la expectativa que tengo yo de que vos tomes esa decisión, para bien o para mal.